¡Suscríbete al canal! Les dejaré el link de descarga para que se lo descarguen chicos Y pues nada, ya saben que también se actualizó el Blow Launcher Por fin se actualizó chicos, ya está en una fase Pues se puede decir que ya no está en una build Debido a que anteriormente estaba en fase de testeo Debido a que ya saben que cuando se actualiza el Minecraft y todo eso Pues el Blow Launcher también se tiene que actualizar Para poder estar compatible con la versión actual Y bueno chicos, le acabo de hacer un pack de mil mods O sea, es una tremenda locura Estuve probando todos los mods chicos que tenía en un pack antiguo Y estuve actualizando los mods nuevos Y básicamente estuve checando un montón de cositas Para cuando un mod está súper genial Debido a que los archivos JS Pues básicamente es muy raro la verdad De que dejen de funcionar Debido a que pues por una cierta razón Siguen siendo compatibles con el código de Minecraft O sea, estoy bastante contento por eso chicos La verdad es que tuve que actualizar muy poquitos mods Y bueno chicos, les voy a enseñar el pack de mods Ya saben que se lo podrán descargar acá en la descripción Y pues vamos a pasar a lo que estoy diciendo La review de este pack que básicamente está súper genial Y bueno chicos, para este pack solamente lo que tienes que hacer Es irte a la descripción de este video Descargarte y justamente el link de descargar Te lo vas, te lo descargas Y aquí te lo descargas solamente te vas a un administrador de archivos En este caso yo tengo el S-File Explorer Y pues ya aquí en este administrador de archivos Lo que tienes que hacer es irte a la carpeta Aquí como pueden ver ya tengo el pack de 1000 mods Que está súper genial chicos Y por allá solamente para descargarlo En este caso como pueden ver aquí me aparece un tutorial Porque es la primera vez que lo instalo Porque lo tenías instalado Solamente lo selecciona chicos Le damos aquí en más Y le damos en extraer Y pues aquí le ponemos elegir ruta En ruta actual Aquí como pueden ver le damos en ruta actual Y se me empieza a descomprimir chicos Tarda un momentito Como pueden ver son un montón de cositas Y pues también chicos He decidido meterle un poquito de texturas De hacer un poquito de cosas La verdad es que está súper genial chicos Tiene 1000 mods Tiene texturas Y tiene un montón de cositas épicas Que la verdad están súper geniales Y bueno chicos El pack no pesa casi nada La verdad es que está súper padre Y como les digo Ustedes se lo pueden descargar justamente en la descripción Y pues básicamente Descargas este pack Y tienes mods para toda la vida O sea está bastante genial Y bueno chicos Antes de todo les quiero comentar De que no olviden de dejar su like La verdad es que se agradece bastante Y suscribirse Para que no te pierdas Los próximos packs de mods Que vas a ir trayendo Y bueno chicos Ya se me está descomprimiendo Dura un ratito esto Hay que tener un poquito de paciencia chicos Debido a que son bastantes archivos Y pues nada Como les digo La verdad está súper padre Y pues básicamente Es un pack bastante bueno Y como les digo La verdad es que no tuve que actualizar mucho Debido a que lo estuve probando La mayoría de los mods Y cosas así Y pues la verdad es que La mayoría funciona Es algo que me puso sorprendido Debido a que Pues ya se lleva Actualizado el Minecraft Y la verdad es que Siguen funcionando La verdad es que Los archivos JS Me sorprendieron en ese aspecto Y pues no ocupan en sí La actualización Debido a que pues Siguen funcionando Con el código de Minecraft Que básicamente Ya saben que Los archivos JS Los mods y todo eso Funcionan mediante códigos O sea Algún día les voy a traer Como hacer un mod Para Minecraft Pocket Edition Para que miren Como es que se hace La verdad es que Está bastante interesante Y bueno chicos Por acá ya está empezando A descomprimirse Ya falta poquito Como les digo Si está un ratito Porque son bastantes archivos Y pues nada Ahí están 150 Y como pueden ver Ya va Ya casi termina Descomprimido Abrimos la carpetita Que nos va a aparecer Y pues como pueden ver chicos Aquí tenemos todo Todo lo que le metí Y pues básicamente Les voy a meter El Blood Launcher Pro Básicamente acaba de actualizarse También como les había comentado Es un Blood Launcher Que la verdad Se utiliza muchísimo Ya saben que el Pro No tiene anuncios Ni nada de eso Y por acá Les voy a dejar El Minecraft Pocket Edition En su última versión En su última build Se puede salir en su última En la versión ya oficial Para que no tenga ningún error Y estos dos son compatibles chicos Para que no tengan ningún problema A la hora de instalar un mod Y bueno chicos Acá tenemos los packs de mods Aquí tenemos mods con textura Y mods sin textura Ustedes pueden elegir Lo que ustedes quieran Yo en este caso Mod sin textura chicos Y todos estos mods O sea no ocupan nada Nada Están 100% La verdad Es de que actualicé muy poquitos Y pues nada chicos La mayoría funcionan La verdad es que están súper geniales Y por acá también tenemos Los mods con textura Acá tenemos los mods Que ocupan textura Para funcionar Y pues viene con su En este caso Como pueden ver Más armadura Tenemos que instalar Básicamente Pues la textura primero Y después el mod Obviamente para que no de errores Y como les digo chicos La verdad está súper genial Aquí tenemos un montón de mods Ustedes pueden utilizar Los que ustedes quieran Y pues nada Vamos a pasar por acá chicos También les quiero comentar De que acá Tenemos packs de textura Les metí unas texturas Que están súper geniales La Fiflu Que ya la había traído En review Y otras texturas chicos Que están súper geniales Acá en la descripción del video Les dejaré Pues básicamente El post Donde sacé todos los mods Los posts que estuve utilizando Para sacar todos los mods Para que ustedes también Puedan entrar a esos posts Y básicamente serían Como los créditos A todos los creadores Que están ahí posteando Sus cosas Y por allá chicos También les dejaré acá También les puse Un pack de skin Mucha gente me pregunta Que en donde pueden conseguir Su skin Que skin sería bueno Descargarse Y pues hay muchos skins Aquí chicos Son mil skins La verdad es que están súper geniales Y pues todos esos skins chicos Están totalmente diferentes Son skins especiales Se pueden decir Y pues la verdad Están súper padres Están muy bonitos Y pues ustedes pueden buscar Una skin que les guste La verdad es que pueden estar Cambiando cada vez Que se les plazca Como pueden ver Aquí tenemos uno de caramelos Hay muchos skins Que la verdad No se ven habitualmente En Minecraft Pro Edition Y como les digo chicos La verdad es que está súper genial Espero que se lo descarguen Ya saben que en la descripción Del video les dejaré El link de descarga Y pues nada chicos Para hacer una prueba Para que miren que funciona Correctamente Vamos a entrar a Blue Launcher Les quería comentar De que ahorita El Blue Launcher Está funcionando bastante bien Y pues nada chicos Vamos a entrar aquí En un momento Dejenle bajo volumen Para que no les moleste Que tengan el volumen al máximo Y pues nada chicos Vamos a entrar aquí Y entramos al mundo Esperemos un momentito Que nos cargue Y bueno chicos Como les digo La verdad es que está bastante genial De que ya se vengan Nuevas cosas al canal Les quería comentar De que si llevo mucho apoyo Voy a traer Pues básicamente Más mods Más cositas Así chicos Y pues sería algo Bastante genial Para ustedes Traer cosas nuevas Y bueno chicos Ya estamos por acá Vamos a instalar un mod Para instalar un mod Ya saben que es muy sencillo Le damos aquí En administrar mod script Y pues solamente Le damos aquí en más Le damos almacenamiento local Y aquí vamos a seleccionar un mod En este caso Vamos a la carpeta Download Pack de mods Mods A ver Pack de mods Pack de mods Aquí Mods sin textura Y vamos a instalar un mod Que nos guste Ok En este caso voy a buscar A ver Esta pro Esta pro chicos El super kickbar Y lo instalamos chicos Y pues ya solamente Es cuestión de hacerle Hacia atrás Y ese nos va a instalar el mod Pues básicamente Algo que les recomiendo Es que se salgan Del minecraft Del mundo Y pues nada chicos Ya que instalamos el mod Nos salimos del mundo Donde estamos Y entramos otra vez Al mundo Le damos aquí Y se nos va a empezar A cargar chicos El mundo Ya saben que Osea Esta super genial Esto de poder instalar mods La verdad es que Extraño Trae review de mods Chicos Esperamos un momentito Ya saben que esta como No se No me gusta chicos La verdad es que ahora Al cargar un mundo Dura un ratito No se porque La verdad es que Esperemos que próximamente Ya se esté actualizando Más el minecraft Edition O sea Una build Donde mejore todo esto Chicos Y pero como pueden ver Ya tenemos aquí El mod Como pueden ver Esta super genial Aquí tenemos Nuevas opciones De super gamer Y para chicos Aquí tenemos esta De run Que básicamente Nos da run Pero osea Podemos correr Pero se puede decir Que mucho más rápido Y pues la verdad Esta super genial Tenemos aquí El two money items Que pues es un two money items Util La verdad esta bastante genial Es como un pequeño Se puede decir Que hace accesorio Para la gente pro Aquí tenemos aquí El game mode Podemos cambiarnos En creativo Cambiar la supervivencia Como pueden ver Funciona todo perfectamente Aquí el misty Aquí un montón de cositas Chicos Esto me gusta bastante Porque podemos cambiar Bastantes cositas El spawn Teleport Mod editor Hay un montón de cosas chicos Información Y pues como les digo Algo que me gusta también Es que la mayoría de De mods chicos Ya traen su Como se dice Sus créditos Y es algo bastante bueno chicos Y pues acá le abrimos esto Y como pueden ver Dice Welcome Uriel UrielGamer54 YouTube Y pues básicamente Este mod está muy genial Porque hasta te dice Los buenos días Y todo Y pues nada chicos Vamos a darle aquí chicos En SG Y pues aquí en SG Es para agregarnos cositas Y pueden Aquí en SG Pues básicamente Es para cambiar El tamaño de los botones Y todo eso La posición Más que todo Y pues ahí ustedes pueden Estar jugando con las configuraciones Para que pues Ustedes acomodarlo a su gusto Y pues nada chicos Como les digo Ustedes pueden utilizar Este increíble pack Ya saben que se los dejare En la descripción Pues básicamente Si encuentran alguna incompatibilidad De un mod O encuentran un mod Que ya pues no se utiliza Porque de repente Van a encontrar un mod Como por ejemplo Un mod de correr De shiftear Que básicamente Era un mod Que antes se utilizaba Y todos esos mods Los dejé Porque es un shifteo Que básicamente Te ayuda muchísimo Porque tú le haces ese botón Y puedes abrir Puedes estar crafteando Puedes estar haciendo cosas Y eso está muy padre Porque la verdad Es que por ejemplo Tú sigues shifteando Pero puedes abrir un cofre Y eso me gustó chicos Por eso los dejé Y pues solamente Quería recalcar eso Porque de repente Van a decir WTF Ahí está un mod De manzanas de oro Y ya están manzanas de oro Pero son manzanas de oro Totalmente diferentes A las que ya tenemos Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado Este increíble pack La verdad Es que está súper genial Y pues nada chicos No se olviden De que acá en la descripción Les dejaré el link de descarga No olviden de apoyar este video Con su like Para seguir trayendo Más packs de mods Y por eso chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Y bueno si estás en busca De juegos baratos Y ya sabes que G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero Gracias por ver el video